... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Lunes 28 de diciembre, espero que lo estén pasando estupendamente bien... ...en este lunes, donde abrimos una ventanita a la salud... ...también en este tiempo festivo, en las fiestas de Navidad... ...en las que nos encontramos. Salud que en esta ocasión vendrá acompañada de Solidadidad... ...la que tienen los donantes de sangre Burgos. Estaremos hoy con su presidente, además también mucha solidaridad... ...la que tendrán quienes salgan a correr en la fría última noche del año... ...ese 31 de diciembre, que está ya aquí a la vuelta de la esquina... ...a favor de la médula, de la médula que son donantes muy especiales... ...a los que aquí vamos a abrir una pequeña ventanita... ...para que ustedes se entiendan y se informen de todo lo nuevo... ...que está aconteciendo en este mundo. Nos iremos a la UCI, a la Unidad de Cuidados Intensivos... ...allí les hablaremos de un tratamiento pionero para el cuidado del paciente. También estará con nosotros César Puello de Artropos. Comenzamos en cita previa. Sean bienvenidos y como todos los lunes... ...le damos la bienvenida también a César Puello de Artropos. Muy buenas noches César. Hola, buenas noches. En un día este 28 de diciembre muy especial, ¿no? El de los santos inocentes y además también muy especial para ti. Es un día especial, sí, para todos, para los santos inocentes y para mí también... ...es un día especial porque hoy hace 27 años que volví a nacer de nuevo. Hoy es tu segundo cumpleaños, casi casi es el primero, ¿no? No, es el que más celebro porque es una nueva vida la que tuve, la que me han dado... ...la naturaleza y bueno, pues lo estoy celebrando todos los años, pues muy bien, como de veces. ¿Qué tal las navidades, bien? Muy bien, pues como siempre familiares y mucho comer y, bueno, nada más. Pues César, si te parece antes de que empezamos contigo, por si alguien en este tiempo navideño... ...que tiene más espacio libre, ¿no?, para poder interesarse e informarse de pequeños dolores... ...pues vamos a ver dónde estáis. Muy bien. Artropos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular... ...que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz para disminuir o eliminar el dolor. La termopercusión, tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies... ...consulta previa gratuita. Artropos, Avenida del CIR 3, Quinto F. Pues si hubiera alguno o alguna que todavía no supiera, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué te parece si le hablamos a la gente de lo que es la termopercusión? Efectivamente, Nuria, yo creo que es lo mejor que la gente sepa lo que es el tratamiento... ...que es un tratamiento muy sencillo y eficaz a la vez. Consiste en combinar dos terapias que por separado son muy conocidas. Una es una precursión mecánica. Como vemos en las imágenes, un golpecito, bueno, son 120 golpecitos por minuto... ...que es un aparto que lo da en la zona dolorosa o en la zona dañada. Este golpecito se basa en un principio médico y natural que dice que toda célula que se daña en su estructura... ...de una forma artificial, se regenera. Entonces la precursión lo que provoca es un daño artificial en la zona que estamos, que está dolorida... ...y con eso provocamos una regeneración celular, ¿vale? A la vez de la percusión, el aparato que tenemos emite un calor microondas, un calor que penetra 13 centímetros de la piel. Llega hasta las articulaciones más profundas. Llega, fíjate, hasta 13 centímetros. Llega hasta las rodillas, vértebras de la columna, cadera, hasta las articulaciones de los pies, hasta todos los tejidos dañados. Y lo que hace es vasodilatar, aumenta el riesgo sanguíneo por dentro y, consecuentemente, acelera ese proceso regenerativo que hemos comenzado con la percusión. Pequeños golpecitos que además crean calor, ¿no? Impacto, más calor. Eso es, los golpecitos no crean calor. Lo que es que la cosa es el microondas que emite. En microondas, todos sabemos que además, cuando incide con un cuerpo orgánico, se transforma en calor. Mientras que sin orgánico, no calienta. Esa es la gran ventaja del microondas. Que en microondas calienta más cuanto más orgánico es el tejido. César, ¿cuántos años trabajando en la termopercusión? Pues muchos ya. Mucha experiencia, ¿no? Muchos ya, Luria. Llevamos ya 21 años, fíjate. 21 años tratando a miles de pacientes, a más de 3.000 pacientes. Y hemos tenido todo tipo de casos. Hemos trabajado los primeros años con 5 médicos. Pues los primeros 10 años hemos trabajado con 5 médicos. Y los médicos me han enseñado a mí muchísimo. Y yo, pues claro, por eso, pues ahora mismo, yo soy el que llevo el centro. Hago las consultas y todo esto. Y hemos tratado a gente de todo tipo. De todas las edades, con todo tipo de patologías del aparato locomotor. Tratando todo tipo de artrosis, dolores de espalda, de tendimitis, dolores de accidentes laborales. Todo tipo de dolor que provenga del aparato locomotor. Ahora, como estamos casi ya finalizando el año, ¿no? Mucha gente que tiene más tiempo libre y puede decir, bueno, pues a lo mejor este es el tratamiento que mi cuerpo necesita. Pues sí, sí, porque ahora justamente, a más mía, es una buena época porque estamos un poquito empezando el invierno. Y para prevenir, sobre todo, ahora es cuando más vienen los achaques de dolores. Y sobre todo, la gente mayor, yo considero que es fundamental hacer un tratamiento de estos, sobre todo para evitar que vaya más, que es muy importante. Aparte de que van a conseguir mejor calidad de vida en cuanto a aumentar mucho más su movilidad, va a bajar su olor. No van a tener que tomar medicamentos, tantos medicamentos para paliarlo. También es muy importante que van a frenar el avance de la degeneración, que es muy importante. Yo tengo muchos pacientes que acuden al tratamiento periódicamente, por ejemplo, una vez al año, una vez cada seis meses, cada mes, lo que sea, cuando les haga falta. Y están manteniendo eso estupendamente. Son personas ya mayores, hablamos de personas de ochenta y tantos años, que hacen su vida, que no dependen de nadie, viven solos o solas, hacen otras labores de la casa, incluso hasta pintan la casa de una señora que hace de todo. Un poquito el efecto milagro, ¿no? No, no, no. Tentar allí mal la mente y decir, bueno, esto no es un milagro, esto es una técnica que se aplica. Es un milagro, Nuria. El milagro está en la naturaleza, en nuestro propio organismo. Nuestro propio organismo es el que es capaz de recuperarse. Únicamente lo que hace falta es que le estimulemos debidamente. Y eso se hace con la termopercusión. Hablabas antes de médicos. ¿También contáis con un equipo médico? Mira, sí, como he dicho antes, en los primeros diez años he trabajado con cinco médicos. Ahora mismo no contamos con médicos, ahora mismo ya efectivamente Sanidad me dio la autorización a mí, después de ver los aparatos, todo lo que hacíamos, después de verlo todo, me dio la autorización a mí para poder yo pasar la consulta, porque es un tratamiento externo, que es lo bueno que tiene, que no puede pasar absolutamente nada malo. Hay alguna contraindicación, pero para eso está la consulta que hacemos gratuita, para si esa persona no las tiene, pues aconsejarle que no haga el tratamiento. Las contraindicaciones son muy sencillas, son por ejemplo prótesis metálicas, cuando a una persona le duele la rodilla izquierda y tiene una prótesis en la rodilla izquierda, no le podemos termopercutir en la rodilla izquierda. En camela derecha sí que le podemos percutir. O en la cadera igual, tiene una prótesis en la otra cadera así, o en la espalda, todo eso. Entonces, bueno, pues esa es la gran ventaja de la termopercusión y por otra parte, pues bueno, los médicos con los que hemos contado, yo les quiero dar las gracias desde aquí a todos, porque nos han ayudado mucho, nos han aportado mucho, nos han mucha experiencia, mucho conocimiento y no hago más que darles las gracias. César, ¿algún tratamiento complementario, algo que pueda ayudar a este tratamiento de calor? Sí, mira, yo cuando empecé en URIA, pues vi que las personas mayores efectivamente respondían peor al tratamiento que las personas más jóvenes. ¿Por qué? Pues porque carecían de mecanismos de defensa naturales, por ejemplo, de calcio en los huesos, sobre todo la osteoporosis. Cuando vamos ya estamos hablando de artrosis, ya cuando estamos tratando una articulación con artrosis, que tiene incluso algo de degeneración, y eso es muy debido a la osteoporosis, que la osteoporosis descalcifica el hueso, la debilita, y es cuando más se deforma, más se degenera. Entonces, tenemos un tratamiento adicional a la termopercusión que hace que el hueso se fortalezca, de una forma natural, a base de aminoácidos vegetales, que el aminoácido es el que conforma el colágeno, y el colágeno es el que conforma el cartílago, y el cartílago, el hueso, consecuentemente. Entonces, ya con los aminoácidos vegetales estamos favoreciendo la regeneración del hueso, que es buenísimo eso para las personas mayores. Entonces, fíjate, Nuria, que incluso hay señoras, hay varias señoras que ya me han dicho que incluso ellos tienen el pelo mejor, fíjate, el pelo, las uñas también las tienen mejor. ¿Por qué? Porque ya tienen más colágeno, y al tener más colágeno, funcionan mejor las uñas, el pelo, la piel, los huesos, lógicamente, todo. El colágeno, algo de lo que tanto hablan las cremas, ¿no? Eso es. Bueno, pues, esto justamente nos basamos en los aminoácidos que forman el colágeno. Entonces, el tratamiento que tenemos es complementario, es a base de aminoácidos vegetales, además, completamente complementario con cualquier otra medicación que la persona esté tomando. Tengo muchísimos pacientes que están tomando de todo, y que también pueden tomar ese tratamiento porque es complementario. Entonces, es la gran ventaja de este tratamiento. La termopercusión, un tratamiento apto para todo tipo de personas, ¿no? Efectivamente, estamos tratando desde gente joven, desde deportistas, estamos tratando, por ejemplo, a jugadores del Burgos Club de Fútbol, de un equipado en un cesto, también, de un cesto de ruedas, de ServiGest, y, bueno, estamos tratando gente joven hasta gente mayor, gente ya, pues, lo que te decía antes, de 80 años, de 84 hasta 90 años. O sea, que el abanico que tenemos es amplísimo, abarca muchísimas patologías, de la parte, a lo mejor, locomotor todas, desde un accidente laboral hasta una simple o grave artrosis, severa artrosis con deformación. Un tratamiento para toda la gente que sienta un pequeño dolor, que no lo dejen pasar, que en los inicios es mucho mejor, ¿no? Hombre, lógicamente, Nuria, cuanto más se deja una cosa, sobre todo hablamos de personas mayores, cuanto más se deja una cosa, se está degenerando, eso es muy importante, es muy importante que se le meta la cabeza, que si no hacen nada, empiezo a dolorear una articulación, que se preocupen de atrasarla, porque como no hagan nada, se va a degenerar. Los medicamentos lo único que sirven son para aliviar el dolor, pero no para frenar ese avance degenerativo. Palían el dolor, pero no van a darlo. La degeneración sigue su curso. Entonces, para frenar ese avance degenerativo, el único tratamiento que hay eficaz es la termoprecusión. Por lo que te he dicho, que hace que el vasodilata a nivel profundo, aumenta el riesgo sanguíneo y aporta de nuevo todos los minerales que hacen falta para que ese hueso se regenere. Y por otra parte, como aumenta el riesgo sanguíneo, se recapilariza de nuevo todos los tejidos dañados, vuelve a fluir la sangre y se vuelve a revitalizar todo. César, siempre un placer oírte hablar de este tratamiento de la termoprecusión, que pases un feliz día de cumpleaños. Muy bien, muchas gracias. Esta noche también muy especial y te deseamos una feliz Navidad. Y si hubiera alguien que todavía no sabe dónde estáis, pues aquí pueden apuntarlo y ir a hacerte una visitita, que seguramente irán mucho mejor. Gracias a ti. Y yo también quiero felicitar el año a todas las personas, ya que es el último programa del año. Feliz año y sobre todo que no tengan dolores en este año 2016. Pues para evitar los dolores, Clínica Artropos. Artropos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular, que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz, para disminuir o eliminar el dolor. La termoprecusión, tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies, consulta previa gratuita. Artropos, Avenida del CIR 3, 5º F. Continuamos en esta noche de lunes. Y si quieren conocer todas las tecnologías en cuanto a los implantes, nos vamos con este reportaje realizado en Clínica Dental Implante. La odontología es una especialidad que está notando un mayor crecimiento. En la actualidad, existen un gran número de dispositivos que van a ayudar tanto al odontólogo como al paciente. Las cirugías son cada vez más precisas y más exactas, y mucho menos dolorosas para el paciente. Por un lado, podemos decir que las novedades del sector son las siguientes. En muchas ocasiones, todos los dentistas, y seguimos haciéndolo, mezclamos masillas, las colocamos con una especie de cuchara que se llama cubeta en la boca, es lo que a veces produce arcadas, e incluso produce inexactitudes de la prótesis, que luego, por ejemplo, las prótesis de quitar y poner hacen que se nos muevan o que determinados puentes no ajusten. Entonces, hoy en día estamos desarrollando, con la tecnología actual, las industrias están desarrollando cámaras de tres dimensiones que en vídeo, nosotros podemos tomar un vídeo de la boca, con una cámara intraoral, de 3D, y con ese vídeo, lo que vamos a tener es un modelo prácticamente muy exacto, muy parecido al de la boca del paciente. Con ese modelo virtual, vamos a poderlo exportar a otro tipo de software. Software, por ejemplo, como es el de los 4D, que nos permite realizar cirugías sin abrir la encía, con máxima precisión y con que el paciente salga con los dientes en el mismo punto. También esta tecnología, lo que permite, en el caso de puentes o fundas sobre implantes, es tener un molde exacto sin que haya alteraciones. Exportarlo a una máquina, a una máquina que nos frese directamente el puente, como se frezan las ruedas de automovilismo o las piezas de avión, que nos las frese y que esa prótesis encaje de una manera totalmente pasiva y el ajuste sea máximo. Eso lo que permite es que al paciente le va a evitar arcadas y lo que permite es que, por otro lado, es que el puente ajuste de la manera más exacta. Eso nos hace ver que la tecnología de este mismo siglo y del siglo pasado, pues que la deje ya atrás, que sea un paso más adelante. Después, bueno, pues existen diferentes tecnologías dentro del sector, como, por ejemplo, férulas para dormir, con un determinado chip, que va a permitir ver un poco los movimientos del paciente, la respiración, si ronca o no ronca, la calidad del sueño. Todo esto implica que pacientes que roncan por fin se puedan tratar en un 95%. Y pacientes con apnea y apnea del sueño, pues no tengan que llevar la CEPAP, que es tan incómoda y que no puedan dormir correctamente o no puedan incluso tener relaciones sexuales, simplemente por llevar un equipo que inyecta el oxígeno y que mete mucho ruido. En odontología cada vez estamos implementando más los materiales para hacer las obturaciones, los materiales para hoy en día se está intentando eliminar la cerámica de los puentes, sino lo que se está haciendo es más con composites, bueno, se está intentando llegar a utilizar composites que los puentes sean reparables en la boca e incluso estamos utilizando tecnología tridimensional para estudiar los factores estéticos del paciente, es decir, las condiciones, la situación estética previa del paciente y así planificar los implantes, los implantes 4D o la futura prótesis que le realicemos de una manera mucho más exacta, con que el odontólogo esté en el despacho sin que haya ningún tipo de prisas y pueda planificar de la manera más exacta y más rentable para el paciente el tratamiento. Existen diferentes software y además también cámaras intraorales para detectar los puntos de caries. Vamos de un dentista, luego vamos donde otro y uno nos dice más empastes que el otro. Y en realidad es que el criterio de la caries, aunque es claro, pero diferentes profesionales pueden ver caries donde quizás otros no lo ven y existen a veces discordancias. Entonces, esta máquina lo que nos va a marcar es exactamente, nos va a decir si existe caries o no existe caries. Entonces, bueno, toda esa tecnología, pues el implante prevé tener 5 o 6 patentes en los próximos 5 años y potenciar todo el tratamiento odontológico desde la calidad. Es decir, no desde los implantes de 200 euros, sino ir abaratando en función de que la tecnología nos ayude a realizar cada vez tratamientos más económicos que los pacientes nos puedan... que pacientes que antes no podían tratarse hoy en día se puedan tratar y que incluso pacientes que puedan tratarse pues cada día se puedan tratar mejor, con mayor calidad, con mayor precisión y que tengan un servicio. Tecnologías que siempre estarán a disposición de la mano de un buen profesional. Esas tecnologías, evidentemente, las casas comerciales cuentan con clínica implante porque hoy por hoy intentamos ser líderes de opinión de muchas de ellas. Entonces, evidentemente, hay técnicas de cirugía guiada que a nivel europeo somos uno de los líderes de opinión que las defendemos y que luchamos por mejorarlas. Avances tecnológicos que sumados al conocimiento y buen hacer del equipo que forma clínica implante serán máxima garantía de éxito. Todas las últimas tecnologías en el Instituto Dental Implante y a la última, no, sino todo el contrario, casi casi a la primera. Somos la segunda provincia más generosa de toda la comunidad, de toda nuestra comunidad de Castilla y León en cuanto a donaciones de sangre. Estamos hoy con el presidente de Donantes de Sangre de Burgos, con Francisco de Lamo. Hola, Francisco, muy buenas noches. Buenas noches. Seas bienvenido a este gran plato de Cita Preya. Muchas gracias. Bueno, estamos celebrando las Navidades, estamos celebrando que estamos con la familia, que disfrutamos de un poquito más de tiempo libre, algunos, otros no. Y también celebramos que Burgos, que nuestra ciudad, sigue dando ejemplo de solidaridad en la salud y sigue siendo una de las provincias que más donantes de sangre genera. Parece que la primera vez a uno le da un poco de sustillo, pero luego parece que el burgalés sí que se hace fiel donante. Bueno, creo que es muy bueno el poder decir que seguimos los segundos y con un poco de apoyo el gran orgullo sería poder presumir de que Burgos se pone a la cabeza de las donaciones de sangre, que no es ni mejor ni peor, porque con la autosuficiencia, pues todos contentos, pero creo que es un gran orgullo para nosotros los que nos dedicamos un poco a la promoción y para los burgaleses en general, poder presumir de ser la primera provincia de España en donaciones de sangre. Bueno, y para presumir también otra de las noticias que nos llamó mucho la atención, ¿qué te dieron el pasado 9 de diciembre de la mano de la ministra de la Comunidad de Madrid, de la señora Cifuentes? Sí, la señora Cifuentes, bueno, me lo dio la Federación Española de Donantes de Sangre, un reconocimiento como el mayor donante de Europa y me lo dieron en Madrid la señora Cifuentes. ¿Eso qué significa para ti? Pues para mí es un gran orgullo, pero más que para mí, hay que mirarlo como a nivel general para todos los donantes, que sirva un poco para animar a los demás, porque el refrán dice que vale más muchos pocos que pocos muchos. Una persona como yo es muy escandalosa las donaciones de las que yo puedo presumir y realmente me siento muy orgulloso, por supuesto, pero es mucho mejor que haya muchos que vayan muy a menudo. Que no uno muchas veces, ¿no? Hombre, en Burgos estamos 5 personas por encima de las 200 donaciones que creo que no lo tiene ninguna provincia de España. Hablamos de 200 donaciones, ¿en qué periodicidad? No, en toda su vida. En toda su vida. ¿Desde qué años empezaste a donar? Yo con 18. ¿Desde recién cumplida la mayoría de edad? Sí, y lo que pasa es que también, bueno, al hacer a Féresis, pues es más fácil de conseguir, porque si no, los hombres solo podemos donar 4 veces. ¿Orgullosos estamos de nuestras instalaciones de donación? Estamos muy orgullosos de nuestras instalaciones. Tenemos unas instalaciones maravillosas. Vamos a contar dónde se puede ir a donar, porque a lo mejor nos está viendo alguien que está poniendo cita previa en esta noche de lunes. En principio, pues en esta noche de lunes tenemos que aprovechar dos cosas. Que nos quedan dos días para acabar el año y con un empujoncillo llegamos a las famosas 20.000 que andamos a ir rondando. La barrera, ¿no? El año pasado fueron 19.262. 62. Y este año queréis superar las 20.000. A día de hoy, bueno, nos vamos a quedar rondándolas. ¿Vamos más ya o menos? Vamos 252 al viernes por encima del año pasado. Del total del año pasado. No del mismo día. Pero 19.500 nos vamos a quedar. Estamos 19.500 y algo. Y no, hombre, nos queda hoy, mañana y pasado. Bueno, hoy, te digo hoy porque hoy yo no, las cifras de las donaciones de hoy, aunque ya se haya terminado, no cuenta, pero sí que cuenta, porque yo no sé las cifras, pero las donaciones se han hecho y queda para la gente que se anime, hoy y mañana para ir a poner el brazo. Pero tendría que haber 200 mañana y 200 pasado. Y hasta el día, hasta el jueves, que todavía es 2015. No. El jueves ya no cuenta. El jueves damos a los donantes fiesta. Los donantes también tenemos que hacer puente. Claro, claro, eso es verdad. También hay que celebrar el final de año. En estas etapas, donde la gente burgalesa sigue siendo solidaria y sigue yendo a donar, pero bueno, también nos trasladamos, un millón y pico de personas que se mueven en estas fiestas. Claro, es el problema. Los ascientes de tráfico, todo lo que puede acontecer. Seguimos haciendo un llamamiento, ¿no?, a que la gente siga yendo a donar. Tenemos que seguir haciendo un llamamiento, porque en estas fechas, a pesar de que hay mucha gente que está fuera y aprovecha para donar en Burgos, los burgaleses que están fuera, cuando vienen aprovechan, sí, y la verdad es que son unas fechas con unas donaciones muy elevadas, pero también, por desgracia, es unas fechas con unas altas cifras de accidentes y de necesidad de sangre, ¿no? Tanto ahora como en Navidades, al subirse los desplazamientos, se suben los accidentes y la falta de sangre. Nosotros, afortunadamente, estamos muy bien, pero bueno, nunca está de más recordar a los televidentes que se acercan. ¿Requisitos mínimos para donarse de sangre? Requisitos mínimos, pues estar con una salud maravillosa, tener más de 18 años y menos de 65, y con el carnet de identidad y mucha gente me pregunta, es que yo no puedo donar porque por no esperarme para desayunar, hay que ir muy bien desayunado porque no es... Sí, sí, el ámbito del que hablamos tú y yo ya hace tiempo. Lo hemos hablado tú y yo alguna vez. No es el ir a hacer una analítica, es ir a donar sangre y no es lo mismo. Hay que ir bien alimentado. Hay que ir bien alimentado. ¿Cuánto tiempo puede tardar hacer una donación? Porque la gente también pone la excusa del tiempo. Una donación se tarda en 10, 12 minutos entre rellenar la ficha, la extracción y todo. La extracción en sí se tarda en 7, 8 minutos. Francisco, ¿cuál es el perfil del donante Burgales? Si lo hubiera, ¿o es muy variado? No lo sé, es muy variado. Nosotros estamos haciendo por lógica mucho hincapié en la primera faceta de los 18, por ejemplo, a los 25, pero es de los 25 a los 40 es donde más índice de donaciones hay. ¿Por qué hacemos hincapié en los jóvenes? Porque son los que nos tienen que quitar a los otros, también nos tienen que relevar a los que ya vamos cumpliendo años y son el futuro de los donantes, por supuesto. Pero el mayor índice lo tenemos entre los 25 y los 40. Normalmente, bueno, tenéis acciones especiales como la que hicisteis en verano con esas furgonetas, ¿no? Sí. Pero normalmente, ¿dónde se puede ir a donar? Bueno, normalmente, estamos en el punto fijo que es el hospital de Vino Valles de 10 a 2 y de 5 a 21, unas instalaciones que son admiradas por toda la gente que viene. Son, la verdad, la envidia de toda la gente que viene de fuera, qué envidia le dan y eso se puede... ¿Por qué crees que son la envidia? ¿Qué es lo que tienen? No, hombre, son unas instalaciones modernas, cuando aquí estaba el Banco de Sangre, son instalaciones modernas, son instalaciones muy cuidaditas, no están muy bien y es una instalación amplia. Luego también, los primeros sábados de cada mes en Gamonal y los terceros sábados de cada mes en San Agustín y ahora tenemos que recordar que hemos hecho ya una donación en el teatro principal. El ayuntamiento nos cedió el vestíbulo del teatro principal y hemos hecho una donación, nos salió un poco floja, la gente no lo sabía, hay que ponerse las pilas. Estamos en el teatro a partir del día ocho volvemos a estar por allí. De enero. Los viernes. Y vamos a empezar a hacer, a ver qué tal nos sale en el hospital universitario, también en los vestíbulos, estuve hablando con el gerente y nos van a ceder allí un rinconcito, que no demos mucha guerra, pero tenemos que dar mucha guerra para que nos vean y sacarlos. Porque hay algo que, bueno, todo es necesario, ¿no? Pero la sangre sin duda es algo muy necesario. Sí, es que, bueno, en el hospital ya hicimos una y nos dejaron el mejor sitio que tienen, que es donde ellos hacen las extracciones, en el laboratorio. Pero, ¿qué ocurre? La prioridad está en las embarazadas. Cuando terminan las embarazadas, de hacer las pruebas de las embarazadas, ya es muy tarde para empezar una donación. Entonces, se quedó un poco escasa, pero por eso la vamos a hacer abajo en el vestíbulo y vamos a empezar, vamos a intentar la hacer una por semana. Bueno, diferentes puntos de la ciudad, también el Teatro Principal, el Divino Vallés, que es donde son las extracciones. Sí, luego en las fábricas, en las fábricas también, ya sabes que hemos comentado alguna vez que vamos a fábricas, vamos a colegios. Hace noviembre se hizo la donación especial de la universidad, que hacemos también dos al año. Y, bueno, pues mira, ahí es donde sí que se nota que los jóvenes están dispuestos a seguir. Es que el Burgales está concienciado, de hecho, ahí está esa segunda posición en toda nuestra comunidad, dentro de nuestra región. Y, bueno, pero en esto nunca es suficiente, ¿no? Hombre, hay que ser egoísta. Hay que ser egoísta porque en una cosa tan bonita como es regalar vida, que es una frase hecha, pero es muy real. A todos nos puede hacer falta. Yo me asusto de las cifras que dicen por ahí que tres de cada cuatro personas necesitarían sangre durante su vida. Yo me asusto porque me parece mucho, pero bueno, si lo dicen es por algo. Bueno, pues ojalá nos asustáramos de superar esos 20.000, esa barrera, que ahí vamos a estar. Sin duda, algo siempre en positivo que hayamos superado ya el número de donantes de lo que fue 2014, ¿no? Estamos. Estamos. Francisco, que paséis una estupenda Navidad. Pues muy buenas noches. Noche vieja. Igualmente. Que disfrutes de la salida y entrada de año. Y empezar con buen pie el año que viene. Perfecto. Nos veremos más adelante. Ya me irás contando. Vamos por adelante. Muchas gracias. Nos vamos a ir a publicidad unos minutitos y regresamos. Gracias. 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 Noche de lunes. Este lunes 28 de diciembre continuamos en cita previa y en esta ocasión nos vamos con un interesantísimo reportaje realizado por Verónica González acompañada por Marimar García. Un tratamiento único y pionero que se está realizando en la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital, el de Burgos, sobre la seguridad del paciente. Interesantísimo. Vamos a verlo. Un servicio donde todos los sanitarios tienen la misma importancia. Y así lo describen los facultativos de la UCI del hospital universitario. Desde hace cuatro años su personal lleva aglutinando medidas para que las prácticas médicas en los pacientes sean seguras. Eso incluye pues desde canalizar un catéter venoso, poner un antibiótico, trasladar un paciente de un servicio, del servicio de cuidados intensivos al escáner, trasladar un paciente del hospital de Burgos a una cirugía cardíaca a Valladolidza-Salamanca, etcétera. Todas aquellas medidas van encaminadas a intentar que las prácticas esas sean seguras. Y luego, lo más importante es lo más cotidiano, que es lo del día a día. Nosotros hemos implementado lo que llamamos un checklist de seguridad o mejor dicho en castellano, sería un listado de verificación diario que se basa en que todos los días el médico y la enfermera que son los responsables de un paciente desde el punto de vista del tratamiento médico y desde el punto de vista de la enfermedad y de los cuidados del paciente, hacer ese listado de verificación para asegurarnos que todas las cosas que se le van a hacer ese paciente, todas las terapias, como digo, médicas y de cuidados, están en orden y están confirmadas y catalogadas por el médico y por la enfermera. Los fármacos que nosotros aplicamos y las técnicas que aplican las enfermeras tienen que ir perfectamente cohesionados y perfectamente consensuados entre todos y eso es la clave del éxito de que el paciente vaya hacia adelante. Toda la actividad que realiza el personal en el cuidado del paciente queda reflejada en una aplicación informática con el objetivo de poder detectar inmediatamente cualquier error sanitario. Se llama SISNOT que es un sistema que está informatizado en el que participan todas las personas que intervienen en el servicio no es un problema de médicos no es un problema de enfermeras es un problema de todos en general porque todos actuamos sobre los pacientes críticos y lo que intentamos es detectar dónde podemos cometer nosotros errores que puedan conducir a hacer un daño al paciente y ya llevamos cuatro años y hemos detectado la verdad es que muchas situaciones la colaboración del personal de enfermería es total sin ellos no podríamos trabajar nosotros y la colaboración de todo el personal médico y sanitario y no sanitario también ha habido detecciones por parte de personal no sanitario que nosotros intentamos resolver cada vez que se detecta ese problema los profesionales de este servicio están en primera línea desarrollando protocolos de seguridad en el paciente que después se han trasladado a nivel regional y nacional a la unidad de cuidados intensivos nos hemos ido con Verónica y con Marimar interesantísimo reportaje y también muy interesante siempre es darle buen latido al corazón hacer un poquito de deporte y más y celebrar que es el último día del año pues sería ya algo estupendo esta san silvestre tiene un color que tienen estas dos chicas que me acompañan muy buenas noches a las dos a Cristina y a Elena Cristina el color naranja que es el color de es el color de la lucha contra la leucemia por eso es el color que hemos adoptado en nuestra asociación y esta san silvestre este día 31 pues esperamos que Burgos se inunde de ese color de hecho que ya se han empezado a repartir los dorsales y de momento está teniendo bastante aceptación ¿cuántos dorsales llevamos más o menos sabéis? pues realmente os han dicho oye que va muy bien que este año va a salir mucha gente a correr realmente lo que sabemos es que es la tercera carrera a nivel de España con más afluencia la de Burgos que hay 8000 que se han hecho 8000 dorsales que llevan su camiseta naranja con el mensaje de Dona Médula y con una información con el dorsal y con una información que cuesta 5 euros que se vende en FIAC Seguros y en Deportes Manzanero y que gracias a los organizadores a Florentino Dierregui y a Puras pues que nos han dejado que vamos que les dijimos que la propuesta y dijeron que sí así que esperemos que todos vayan de naranja bueno y quien les habla se llama Elena ella fue mamá y tuvo una experiencia muy bonita y además muy solidaria ¿por qué Elena? pues porque me informé gracias a Carolina que es la presidenta de Unidos por la Médula Burgos que se podía donar el cordón umbilical y en el cordón umbilical anidan mogollón de células madre que es lo que realmente hace que sea la donación de médula ósea que son las células madre entonces además tiene muchísima más compatibilidad las células madre del cordón y si no es algo que se tira entonces muy pocos cordones también hay que decir lo que valen porque tiene que tener una largura suficiente ¿podemos dar la noticia o no? sí podemos dar la noticia está embarazada por segunda vez por segunda vez y ella quiere volver a donar su cordón umbilical pero quizás en esta ocasión no sea tan fácil a ver a ver si se puede con la hernia a ver si se puede o no se puede pero vamos aquí todo nuestro ánimo y que si se puede allí nada desde el servicio de etología se pide un papel que te le tienen que dar firmado esto hablamos para las que para las que están a puntito ¿no? para las que quieran tener cordón que sepan eso que en tocología tú pides el papel te le dan firmado el día del parto lo llevas y nada y simplemente es el día del parto poner un catéter en el cordón umbilical dos personas hacen que la sangre vaya por un catéter a una bolsa especial y nada y se guarda se manda una ambulancia desde Valladolid y se lleva al banco de sangre de cordones umbilicales que está en Oviedo grata satisfacción ¿no? ¿fue nene o nena? fue niña fue niña por un lado tener una niña y además vivir un momento tan especial sabiendo que también él es solidaria ¿no? dar las gracias a que cuando yo di a luz de mi niña se recogía los cordones umbilicales de lunes a sábado vamos a viernes por la noche y luego desde el sábado por la noche otra vez por la tarde a otra vez si tenías la niña el sábado por la mañana no se recogían no se recogían y ahora ahora sí ahora no ahora no se recogen tres días a la semana o sea que hay que tener claro que día más o menos se tiene que dar a luz de lunes a jueves porque si no ya viernes, sábado y domingo no te lo recogen que estamos luchando en ello para que no sea así y nada y en la sal silvestre pues eso el objetivo que todo el mundo vaya con color naranja ese tono que tanto nos gusta y gracias a unos empresarios y empresarias burgaleses que han sido súper solidarios hemos visto que si hacemos concurso dando al me gusta en la página que así nos ahorramos también el hacer carteles página en facebook ¿qué página es? la de unidos por la médula burgos y entonces así si dan al me gusta en lo que hemos compartido de lo del concurso envían su foto con su camiseta donde se vea dona médula de forma privada para luego publicarlas el 16 y el 17 de enero a través de una como la que tiene Cristina ¿no? si no la que viene es otra la que viene con el dorsal Cristina tiene una edición especial claro si y entonces pues nada pues se va a sortear un jamón que lo ha donado unidos por la médula un peeling corporal que lo ha donado rusaiz un masaje de cuencos tibetanos que lo ha donado espacio musicoterapia a burgos un masaje integral que lo ha donado una mascar que más un corte y peinado que ha donado a IC peluqueros una sesión de dos a cinco personas que ha donado MyScape y un menú degustación para dos personas que tienen que ser un miércoles o un jueves que ha donado como vintage así que bueno de esos quedan todos eso y luego muchísimos más empresarios que nos han donado más cosas para próximos eventos que vamos a hacer que ya dando al me gusta y siguiéndonos en la página pues la gente puede informarse de la donación nos evitan eso el pegar carteles el informarse bien de todo el proceso de todo como es y un feedback más interactivo imagino que hay alguien haya que conteste y con todos los eventos que vamos a hacer que burgos es súper solidario y que nos va a apoyar a tope y que van a venir y que vamos a donarlos y luego dejar el colocón dar las gracias a sí o dos jóvenes artistas que la carroza de este año para la cabalgata va a ir con súper mensajes meduleros se entera muy bien Cristina otro de los mensajes importantes sería para mucha de la gente que quizás nos esté viendo y desconozca la diferencia entre donar médula ósea o donar médula espina bueno pues eso es una pregunta que no suele hacer todo el mundo según empezamos a intentar informar sobre este tema la médula espinal pues es donde están los nervios del cuerpo por la columna vertebral y la médula ósea es donde se forman las células madre son las que forman las plaquetas los glóbulos blancos y los glóbulos rojos la médula espinal es un tratamiento más complejo y la médula ósea se hace a través de la donación de sangre hasta ahora sí que no tiene nada que ver porque ahora hay sorpresas y hay un protocolo de iniciación de nuevos métodos que van a simplificar sin duda esta tarea de donación pues sí en el 2016 vamos a tener una noticia la verdad muy estupenda porque va a evitar que tengamos que hacernos la analítica que había que hacerse hasta ahora para poder inscribirse en el red no sí porque hay hay que diferenciar una vez para ser donante hay dos pasos importantes el primero es inscribirse en el registro de donantes que es la forma para poder encontrarte esto es lo que va a cambiar en el 2016 esperamos que esperamos que en el primer trimestre ya se puede hacer a partir de la saliva con un hisopo de algodón simplemente meterlo en la boca y ahí ya se guarda se puede guardar el registro de la compatibilidad Cristina a ver si yo lo he entendido bien hay una página web donde uno se puede dar de alta y ahí ya se le envía un kit a su dirección pues esto todavía está en proceso si no se pueden acercar a su centro de salud para solicitarlo ahora mismo todavía seguimos con el procedimiento del analítico de la analítica que se puede hacer en el Divino Vallés de 10 a 2 y de 5 a 9 con una pequeña analítica de lunes a viernes eso es y con una pequeña analítica y ya se forma parte del redmo que es el primer paso como decía luego el segundo paso formar parte de esa gran red donde se identifican todas las personas que son donantes si es el registro de donantes de médula ósea tu compañera Elena que era 9.000 a 1 90.000 a 1 la compatibilidad ahora mismo es de 1 entre 90.000 o sea las personas que están allá apuntadas por eso es importante que seamos muchas personas porque cuantos más seamos más posibilidades hay para quien le hace falta que hay que recordar que ahora mismo hoy en día a pesar de los de los adelantos médicos que hay todavía hay 300 niños al año que mueren a causa de este tipo de enfermedades que no sirve solo para la leucemia hay 70 enfermedades más de la sangre como por ejemplo pues la mieloides no solamente es la leucemia aunque es la más conocida no solo si la leucemia es la más conocida y por desgracia quizás la que hay más casos pero hay más enfermedades minoritarias que por eso son más desconocidas que también se pueden salvar con la donación de médula entonces hasta ahora el método que tenemos es ir a hacernos un análisis de sangre comprobar que nosotros somos viables con otra persona y una vez ya que fuéramos viables con otra persona ya es todo el procedimiento ya es cuando se dona realmente la médula ¿y cómo se dona la médula? pues hay dos formas de donar una por aféresis que es como donar plasma o plaquetas que cinco días antes de ir a donar tienes que ponerte unas inyecciones que lo que hacen es que las células madres salgan al torrente sanguíneo eso te puede hacer un pequeño vamos el mayor efecto secundario que te puede hacer es una especie de gripe que con un poco de ibuprofeno ¿te medicas luego? ¿te puedes medicar luego? sí, sin problema y luego tienes una vez que ya has tomado las inyecciones que te has puesto las inyecciones para que salgan las células madre al torrente sanguíneo pues es cuando donas que es como donar plasma plaquetas como decía antes que es por un brazo te pone en la vía pasa a una máquina que ahí lo que hace es separar las células madre y el resto te lo devuelve y en principio ya de ahí ya puedes ir y seguir con tu vida normal no tiene ningún efecto secundario el único lo que comentaba de la gripe esto se hace en el más del 90% de los casos y adelanto sería poderlo hacer a través de la saliva pues sí en ello está Carlos Fernández Renedo que es el coordinador autonómico de trasplantes y están haciendo el protocolo para poder llevarlo a cabo el primer trimestre del 2016 entre enero y marzo se sabrá si se puede hacer o no no, no, no se va a hacer se va a hacer pero están haciendo el protocolo a través de la web siguiendo al centro pero bueno el kit lo podremos llevar haciendo el kit al domicilio o coger los kits en el hospital y a formar parte yo creo que esto aumentará sin duda el número de gente que podrá formar parte de esa gran red de donantes que es muy necesario alguna cosa que queráis decir en 20 segunditos dar las gracias a toda la gente Elena da las gracias muy bien porque hemos aumentado mogollón desde el 2014 que se hizo la asociación ha aumentado un 12% de gente que ha conseguido el ser donantes que son ya ahora posibles donantes y Cristina que tiene otro dato que es pues de hecho dar las gracias en general porque se ha conseguido tenían previsto que en el 2016 llegaran a 200.000 donantes en España y un año antes se ha logrado casi prácticamente ya somos 190.000 aunque no suficientes siempre es importante recordar que es muy difícil la compatibilidad y es muy importante que cuantos más seamos mejor así que animar a todo el mundo con Francisco también de los donantes de sangre que hubo en la segunda provincia de la comunidad y que bueno y que en la San Silvestre vayan todos de naranja la San Silvestre de este año tendrá un color muy especial mil gracias Cristina y Elena y que vaya todo bien en el parto ya sabes si es niño o niña o no no todavía no ahí sigues con la duda sin duda sin duda todo un placer haberles acompañado en esta noche de lunes en esta cita previa mañana nos veremos en 8 magazine síganos en twitter arroba cita previa 8 arroba cita previa 8 sean muy felices mil gracias a las dos disfruten de la noche y nos vemos mañana aquí en la 8 Burgos y nos vemos y nos vemos